Me siento feliz de poder formar parte de este club, del equipo que es un equipo histórico, un gran club y bueno tengo muchas ganas de aportar mi fútbol. Puedo decir que soy una jugadora polivalente que puede jugar en muchas posiciones del campo y que donde me pongan siempre voy a intentar competir lo mejor que pueda y aportar lo que te digo. Siempre una ambición, ambición, ilusión y también a nivel vestuario creo que soy una jugadora que aporta mucho en el vestuario. Como club creo que todos tenemos que ir juntos, que mirar a la misma dirección. Me gustaría decirle a la gente que confíe en el equipo, que confíe en el proyecto que se está haciendo. Creo que están luchando para que las cosas salgan bien desde la parte de la dirección deportiva y bueno, lo que más quiero es que la gente confíe. Si ellos confían, nosotras confiaremos más, que tengan esa ilusión que nosotras vamos a intentar transmitir y que seamos todos una familia y que saquemos esto adelante.